Estamos con dos invitados especiales que tenemos, y a los dos los conoce usted, la primera, la licenciada Laura Ceballos, que por primera vez me da gusto, siempre, siempre me entrevista, hoy miren, aquí la veo, la licenciada Laura Ceballos, licenciada, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Me da mucho gusto estar contigo de emergente. Bueno, el primero del día, querido maestro Paco Cruz, qué honor, además, poder compartir este espacio, que no es el habitual en donde yo participo, pero ayer tené unas cosas que hacer, y le pedí a nuestra querida Ceci que me hiciera un huequito para hoy, entonces, bueno, qué honor poder estar este martes aquí contigo, querido maestro Paco Cruz, y además con quien vamos a estar también compartiendo esta mesa de Lucaso. Bueno, ¿qué te parece entonces si saludamos a Pepe Reveles, que es un periodista con el que regularmente, mira, no, no, no hacemos mesas, hacemos una especie de pláticas, así que, ¿qué tal si hacemos una plática de tres, una plática de amigos, una charla? Pepe, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Manu? Muy bien, muchísimas gracias, muy buenas tardes a los dos, aquí estoy a las órdenes del auditorio también. ¿Qué les parece, aunque teníamos preparado otros temas con Pepe, qué les parece si entramos por la importancia del tema con el equipo presidencial, porque es el que lo va a acompañar, bueno, por lo menos se ve hasta la campaña, la pre-campaña termina por ahí del 18-20 de enero, la pre-campaña presidencial, luego hasta marzo la campaña, pero parece que es el equipo que va a acompañar a Xochitl Galvez Ruiz, ¿cómo lo ves a licenciada? Y luego vamos con Pepe, ¿qué te parece? Pues bueno, este, digamos que a falta de algo mejor es lo que tienen, y no lo digo de forma peyorativa, al final de cuentas, lo que hay en el PRI, en el PAN y en el PRD es lo que queda, es decir, no, no es algo que nos deba asustar, decirle las cosas por su nombre, desgraciadamente quienes aún se conservan en estos puestos clave, que podríamos llamarlo, son quienes no han hecho ascos y no han puesto cara de fuchi, pues ante esta alianza tan impura, tan poco coherente, tan, sí muy pragmática, muy para el momento, pero que en realidad no está entregando nada de buenas cuentas, ni a las militancias de los partidos en lo individual, y menos al país que espera algo, pues de quienes están hoy, pues representando a la gente en el Congreso de la Unión, entonces, mira, estamos viendo, por ejemplo, a personajes nefastos como Villano y Moreira, Vázquez Mota, López, Rabadán, porque además eso fue como una cosa muy chistosa de Santiago Kirill, como que sienten que si dicen el apellido López, se descastan, como que se les cae el oropel, como aquel cuento hermosísimo de Juan José Arriola, en donde les ponían a las mujeres viejas, les ponían una capita de oropel, y las cambiaban en el siguiente puesto, en el siguiente pueblo, perdón, como si fueran nuevas, así, si le dicen Kenia López, la descastan, pero si le dicen Rabadán, como que ya le levantan la hispanidad, entonces, bueno, tuvo que completar ahí Santiago Kirill en una pausa un poco incómoda e innecesaria, entonces, bueno, pues los estamos viendo ahí representándose entre ellos, aplaudiéndose entre ellos, como dices, el regreso, bueno, para ellos sí es explicable, para nosotros, inexplicable de Max Cortázar, si creíamos que con la salida de Samuel García de esta, pues, carrera de los primeros pasos de inicio de una pre-campaña, algo iban a poder capitalizar, ya vemos que no es así, tienen como un poco este instinto de los topos, de ir cavando hacia abajo y hacia abajo, entonces, pues desde la semana pasada, cuando Max Cortázar hizo su reingreso, vimos luego luego renacer esta guerra sucia, esta guerra de descalificativos y de insultos de los que son tan fanáticos en las campañas del PAN, entonces, estamos viéndolos brillar por lo que son, recogiendo el cascajo de lo que les quedó de esta unión, que como yo digo, es como haber juntado el agua, el aceite y un poquito de arena y creer que algo iba a salir bueno de ahí, entonces, bueno, ellos se aplauden, se alegran, se contentan, se están haciendo, pues, como dijera Alberto Cortés, Cortés Castillos en el aire, están viéndose llegar a una presidencia que no se las vamos a entregar el pueblo, porque hay que entender algo y creo que esto es útil de recordar, quienes estaban festinando la salida de Samuel García o quienes estaban pidiéndole al Partido Naranja en días previos que, pues, pensaran dos veces que se hicieran, pues, uno con este frente amplio y que ya después iban a repartir el país como si se tratara de un botín de guerra, fue Felipe Calderón, estaba diciendo que estaba muy bien que se limaran las perezas entre Samuel y Xochitl, que él declinara a favor de ella para fines prácticos y que además, pues, ya después se iban a andar repartiendo lo que quedara del país, pero lo importante era quitarle el poder a Morena y no entienden, queridos maestros, que no se trata de un partido en el poder, no se trata de una cúpula, de un grupo de personajes, pues, de relumbrón que están ahí ocupando escaños o sillas en el gobierno, se trata de un pueblo que por fin, después de muchos años, después de muchos fraudes, se decidió, se organizó, tenemos un gran líder que nos llevó a votar, no una ni dos, sino tres veces por él y que hoy estamos más que convencidos que tomamos la decisión adecuada y, por tanto, al darnos cuenta de cómo es que se lleva a cabo esta tarea de la democracia en donde el pueblo realmente participa de manera activa, votando en, pues, en estos dos ejercicios que tenemos, el de juicio expresidente o en el de preguntarle a la gente si queríamos que se quedara o no el presidente, eventualmente se va a ir ampliando esta oferta de preguntarle a la gente si estamos a gusto con las decisiones del gobierno y a través de referéndums y de plebiscitos se nos va a ir tomando cada vez más en cuenta, pues, por supuesto que no les vamos a entregar el país de manera regalada como imaginan y creen que, a lo mejor, como dices, maestro Paco, si ya regresó RBD, pues, ¿por qué no va a llegar Timbiriche? O sea, es invitar a la Cámara de Diputados a Timbiriche para que canten y a lo mejor así ilusionen a cinco o a seis perdidos que por ahí no se dan cuenta que esto se trata de algo muy serio porque por fin el pueblo toma en sus manos el poder tal cual lo señala la Constitución a través del voto y, pues, como el soberano que somos, tenemos por fin un gobierno emanado de nuestra voluntad. Así que, por más que le metan ahí oropel y brillitos y lindas serpentinas, ya no caemos. Felicidades por ellos, pero la verdad es que el equipazo que se está formando, no nada más el de la semana pasada y el de hoy, bueno, de ayer, que presentó nuestra coordinadora Claudia Sheinbaum, sino el equipazo que somos en México. Millones y millones de personas que estamos comprometidos buscando que esta cuarta transformación se quede por mucho tiempo más y que se viera haciendo cada vez más amplia la, pues, este cambio de conciencias, pues, por supuesto que estamos muy contentos con lo que hoy tenemos y queremos repetir. Así que, bueno, felicidades por lo que a ellos les toca, pero nosotros estamos muy bien con lo que estamos construyendo. Por eso creo que les va a quedar un poquito difícil, este, aunque les lleven a Timbiriche allá al Congreso, ganarnos la partida en esta ocasión, queridos maestros. Ah, muchas gracias, Laura Ceballos. Este, oye, maestro Rebeldes, sé que tenemos pendientes el tema de narcotráfico. Estábamos platicando sobre el cárcel Jalisco Nueva Generación, pero ¿qué te parece que antes queremos que entremos? Tú también eres un hombre que analizas la política de este país, que la conoce bastante bien. Ha reporteado más de 50 años, por lo menos, este, casi te llevo los, te sigo los pasos, pero, este, ¿cómo ves este equipo? Yo vi, dije, vi ahí a unos impresentables como, como Chucho Mayor, verdaderamente hacía mucho que no lo veía, me impresiona, desde la campaña de Calderón, cuando se fue a meter a Michoacán a negociar con Luisa, a Luisa María, este, Calderón Hinojosa, está Carolina Villano, que es descendiente de Caciques, de Hidalgo Caciques Matones, está el gobernador de, el exgobernador de Coahuila, Rubén Moreira. Pero, ¿cómo lo ves tú, maestro Pepe Rebeldes? Bueno, yo lo que veo es que son fichas muy gastadas, nada de trayectoria relevante como el equipo que se dio a conocer por parte de Claudia Sheinbaum, y, como dice Laura, y estoy de acuerdo con ella, están recogiendo el cascajo, están tomando lo que se les presenta para poder integrar un equipo, pues, de donde hay, y no hay más, no da para más. Me parece que, por ejemplo, Josefina Vázquez Mota, que ya desde el 2006 andaba ya, tras la candidatura de Felipe Calderón, ¿no? El propio Santiago Crill, ¿no? Que ha hecho un papel un poco menos irrelevante, pero no pasa de, de haber sido un, un dirigente panista destacado, ya mencionaron a más Cortázar, ¿no? De un pasado bastante turbio, ¿no? Y toda esta gente anda ahí reuniéndose para ver si levantan algo, ¿no? Del otro lado vemos, en cambio, a un Ramón de la Fuente, a una Olga Sánchez Cordero, ¿no? A un, a una playa de, de, de personajes, eh, un Lorenzo Meyer, ¿no? Que, que sí tienen historia, que sí tienen trayectoria, que sí tienen cosas que hacer, que decir, que sugerir, eh, que proponer para, para un nuevo gobierno, ¿no? Entonces, eh, me parece que es un acto no necesariamente fallido, sino simplemente pobre, pobre, porque no hay más, no hay más de dónde sacar, y este, y esta, eh, triada que hemos dicho, antinatura, ¿no? PRI, PAN, PRD, que, que están muy dejados de la mano de Dios, pues están uniendo sus debilidades para ver si sacan algo de fortaleza. Y creo que no lo van a lograr. Ah, licenciada, mira, bueno, tenemos un equipo que vemos que no pinta, y yo digo que tampoco merece mucha más atención, si bien es cierto que la va a tener en el transcurso, por lo menos de aquí al dieciocho de enero, cuando terminan las pre-campañas, pero, ah, de pronto, como que el tiempo es corto, así que, ¿qué te parece? Tenemos otro tema que va, por lo menos lo teníamos un poco ligado con Pepe, y en la mesa que íbamos a, o ibas a participar con este, con el licenciado César Gutiérrez Pliego, este, ya, ya, ya lo haremos, pero hay un tema que es fundamental y que, porque ayer empezó el primer juicio, o un juicio, el primer juicio contra un acusado, contra un acusado, por el uso del programa israelí Pegasus, de, el programa de espionaje, este, ¿qué debemos esperar? ¿a dónde debemos llegar? Ya se ha dicho, hoy, ratificaron ayer en las acusaciones, que por lo menos a, el gobierno de Enrique Peña Nieto, aunque podemos seguir el programa hasta el de Felipe Calderón, que es cuando empiezan los acercamientos y la compra, espiaron, no a mil, a mil quinientas personas, sino como a quince mil, ¿qué debemos esperar de este juicio? ¿Hasta dónde debe llegar? Es algo que escapa el presidente López Obrador, pero, por ejemplo, el periódico The New York Times, en abril pasado, mencionó que también en el gobierno del presidente López Obrador había, ¿qué, qué debemos esperar y qué tenemos que ver en este juicio que empezó ayer, y que puede marcar un hito en el poder judicial, si se lleva bien el caso? Pues, de entrada, eso es, el que hoy el presidente no tenga esta forzosa y vergonzosa mancha que tenían los anteriores de ser, pues, si no el que daba la orden directa, vamos a darles el beneficio de la duda, pero sí el que estaba enterado como el poder, el director técnico del poder de los poderes, y que dejaba que estas cosas ocurrieran en los tiempos de Peña Nieto y hacia atrás, pues, todas las decisiones se tomaban por orden o por concesión o por omisión del propio presidente. Las cosas sucedían bajo las narices de miles de funcionarios, pero, pues, no se frenaban si la mano del presidente no lo detenía. En este caso, este programa israelí, que de alguna manera también es el motivo por el que no nos devuelven a Tomás Herón de Lucio, pues, porque al final es quien les abrió la puerta a la compra de este programa de espionaje, y por eso lo están protegiendo lo más que pueden allá en Israel, nos da la puntilla para explicar que esta clase de chanchullos que se hacían en otros gobiernos se trataron de hacer en este gobierno, no tengo la menor duda, por esos personajes de los que tú, maestro Paco Cruz, has platicado en muchísimas ocasiones, que son los entenados, las herencias del propio jefe, en realidad, pues, lo teníamos como un poco el capo del narcotráfico en el gobierno de Calderón, García Luna, pero que en realidad, pues, acabó siendo el chavo de los chescos, ¿no?, el señor que se dedicó a abrirle los negocios al narco dentro del gobierno, y que son estos funcionarios dentro de la Fiscalía General de la República, dentro de las procuradurías y fiscalías del país, los que de alguna manera mantuvieron el control de a quién se espiaba, y obviamente de lo que se escuchaba y para qué se escuchaba. Inician estos juicios y es importante entender que no vamos a ver grandes cambios, digamos, no vamos a ver estas detenciones espectaculares que ocurren en las series norteamericanas, ¿no?, simplemente porque es el propio Poder Judicial el que está envalentonado y en contra del Poder Ejecutivo actual. Entonces, si bien no estoy acusándolos de querer ser delincuentes abiertamente o de querer cometer actos de total injusticia para demostrarle al presidente a ver quién tiene la razón, sí podemos estar seguros de que, como decía un poquito el ministro Saldívar, ahora que le preguntaban qué opinaba sobre su ingreso al nuevo equipo de trabajo de Claudia Sheinbaum y su opinión sobre el plan C y cambiar esta elegibilidad de los funcionarios de la Corte y el Poder Judicial, y él decía, más que nada más un plan, tenemos que hacer un cambio de justicia, un cambio de cómo se ve la justicia, y es allá donde tenemos que apuntar. Este juicio puede ser espectacular por lo que representa, aunque no creo que vayamos a ver grandes resultados ni a corto plazo, porque también hay que decirlo, por más que a partir de 2011 y luego 2014 la justicia en México se hizo un poco oral, todavía dependemos de los juicios en papel, todavía las cosas no corren tan rápido como debieran ser, todavía los asuntos están generando polvo en los juzgados, y no es algo que se espere que se desahogue pronto, porque también, y tú lo sabes ahora sí que, bueno, los dos como relatores de esta realidad tan dolorosa que durante muchísimos años hemos vivido bajo el signo de la violencia, hay muchos intereses ahí metidos que no solamente se van a destrabar por obra y gracia de una sentencia judicial en donde diga, se ordena el desmantelamiento y tírense a la basura y quémense todos los informes y que los aparatitos se trituren, ojalá y que fuera así de sencillo. Aquí vamos a estar viendo todavía una lucha de fuerzas, un tratar de controlar a las personas por vía del miedo, porque en México lo vemos, no es este gobierno, no es el presidente el que reprime, ni ha mandado, ni a espiar, ni a perseguir, ni a silenciar a los periodistas, pero sí hay todavía periodistas asesinados, todavía hay periodistas perseguidos, defensores de derechos humanos desplazados, amenazados. ¿Por qué? Pues porque no es por orden del presidente, pero sí obedece a una inercia de fuerzas y de motivos que tienen atadas a las personas en su libertad de expresión. Entonces, ojalá y pudiéramos ver un cambio rápido y para bien a favor de la libertad de expresión, a favor de la protección de los derechos humanos, de periodistas, de activistas. Ojalá, es una mera esperanza que aquí expongo, pero pues la realidad es que los intereses no nada más están aquí en México, traspasan las fronteras y en muchas de las ocasiones el factor dinero tiene más que decir que el elemento justicia. Entonces, a ver cómo se nos presentan las cosas, y también hay que entender que no siempre el pueblo, la víctima, el afligido es sujeto de justicia. Puede tener la razón, pero hay que ver cómo es que los órganos judiciales leen ese derecho y cómo responden ante estas peticiones de justicia. Pues mientras vemos, y bueno, antes de ir con el maestro Rebe, ¿qué les parece si vemos, tenemos por ahí el video, uno creo que es el dos, el dos sobre lo que dijo el presidente López Obrador sobre el caso Pegasus hoy, esta mañana en su conferencia matutina, y regresamos con Pepe que nos amplíe lo que representa todo esto del espionaje en México, cómo ve el problema hoy, hasta dónde podemos llegar. Así que, ¿qué les parece si seguimos al video dos y después regresamos con la opinión de Pepe Reveres? No, no tenemos información. Puede ser que haya algo en lo que era el Cisen, pero yo no sé de que se haga algo, bueno, lo que salió de las guacamayas, básicamente, pero siempre hemos padecido nosotros de espionaje, siempre, y hay, nosotros no lo hacemos. Aquí se terminó eso. no espiamos a nadie, no escuchamos teléfonos de nadie, pero hay muchos que se acostumbraron a eso, se quedaron con esas prácticas, pero eso es lamentable, pero no es fácil de encontrar. A quienes escuchan, había empresas que vendían ese servicio y tenían hasta políticos, tenían sus sistemas, incluso empresarios, empresarios, te espiaban. ya no, es como lo de los factureros. ¿Han escuchado ahora algo sobre los factureros? A lo mejor sí hay, pero es que se volvieron, se pusieron de moda, porque se les permitió, habían despachos para eso. Y lo de las escuchas, no, sólo lo que tiene que ver con la seguridad, pero eso es para no usar la fuerza. Si se recurre más a la inteligencia, se usa menos la fuerza. En el caso del combate a la delincuencia organizada o al crimen, ahí sí hay escuchas, pero además están autorizadas, son legales. Por esas escuchas se logra salvar muchas vidas cuando se hacen de manera profesional. Aquí no es que escuche Rosa y Cela, pero sí se apoyan en inteligencia cuando hay secuestros, cuando se trata de salvar vidas, pero no tiene nada que ver con la parte política. Nosotros nunca hemos usado eso, jamás. y sí es muy lamentable que se metan, ¿no?, a escuchar. no, es que así tiene que ser, solo por orden de un juez, de conformidad con la ley, pero no lo hacen así, no lo hacen así desde hace algún tiempo. Se ha avanzado bastante, ahora ya hay más recato. Gracias, presidente. Maestro Rebeles, hoy se da a conocer en el marco de ese juicio que inició ayer y que se prolongó más de 12 horas que hay cualquier cantidad de personajes que espió el gobierno de Enrique Peña Nieto. Tú conoces este país, hemos tenido espías prácticamente o colaboradores de la CIA desde la presidencia de la República. ¿Qué es lo que nos muestra Pegasus? ¿Qué con Caldera qué acompaña, qué vemos en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? A mí me parece que lo que revela este juicio que por cierto me parece que no es muy común tener escuchando a un testigo protegido como Zeus que está dando por menores de cómo el propio presidente Enrique Peña Nieto daba las órdenes de a quién de espiar. No solo Peña Nieto sino Miguel Ángel Osorio como secretario de Gobernación y también por supuesto el que era director del entonces CISEN y más. Entonces creo que se está por revelar una serie de hechos el presidente acaba de hablar por ejemplo de las escuchas permitidas de las que son legales de las que ayudan a salvar vidas pero qué curioso que en su gobierno no creo que se haya autorizado que el ejército espiara a Alejandro Encinas con el propio Pegasus ¿no? Este creo que faltaría decir eso para completar el cuadro ¿no? Que hay escuchas legales pero hay escuchas ilegales no autorizadas bueno a las que se refiere este juicio que se está llevando a cabo a la a la empresa KBH Applied Technologies Group que que es la que tenía una una red de empresas fantasma para poder llegar incluso a espiar a Carlos Slim a Germán Larrea a directores a directivos de Televisa a periodistas como Carmen Aristegui Héctor de Malión Kenar Villamil Carlos Loret a Pedro Feliz de Con como puedes ver el abanico es bastante amplio ¿no? y diverso bueno pues había necesidad de 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 guardar esa información y me parece que ahorita dijo el presidente Manuel López Obrador que ese esa información no está en manos del CISEN ni de nadie de lo que fue el CISEN entonces ¿dónde quedó? ¿fue un gasto inútil? ¿para qué sirvió? ¿sólo sirvió en el gobierno de Peña Nieto? no no lo sabemos pero bueno lo que lo que aquí vale la pena destacar es que hay empezado con más de 1500 registros en un Excel ¿no? que que fueron hechos llegar eran enviados al CISEN después este quienes adquieren Pegasus son Sedema CISEN y la entonces propiedad general de la república ¿no? entonces destaca mucho porque lo entrevistó Carmen Aristegui en su momento Manuel Mondragonical el doctor Manuel Mondragonical que era nada menos que el comisionado nacional de seguridad y que confirmó que los trozos que le pasaron de de conversaciones y de comunicaciones desde su celular eran auténticos si eran parte del espionaje el el caso empezó a tratarse en 2017 en el caso de Carmen Aristegui porque ella fue la primer víctima que se presentó de muchas otras que se van a presentar en el juicio ¿no? porque desde 2017 ella comenzó a recibir información que supongo que es la de Zeus pero que entonces se llamaba cazador de cazadores el cazador de cazadores le le pasaba información sensible respecto de lo que estaba haciendo el gobierno a través de Pegasus y es muy relevante que se diga que el propio Peña Nieto se ocupaba de estas cosas cuando un presidente de la república ¿qué tiene que hacer para decirle a a la gente a quién es bien? es obviamente una persecución política ¿no? que no tiene nada que ver con lo que decía exactamente hace un momento el presidente López Obrador que hay ciertas escuchas que podrían llamar algunos espionajes pero a la delincuencia organizada pero para solucionar conflictos pero para solucionar secuestros etcétera ¿no? entonces creo que es muy relevante el juicio que se está llevando a cabo porque puede llegar a a ilustrarnos de qué manera los gobiernos incurren en ilegalidades para tratar de saber todo lo que hacen ciertos personajes que a ellos les interesa ¿qué te parece? antes de regresar con Laura Ceballos tenemos creo que la lista más o menos una lista bastante amplia de los personajes a los que espiaban espiaba el gobierno de Enrique Peña Nieto ya sabemos ahora que parte del mismo presidente de la república parte el secretario de gobernación es decir los dos hombres más importantes de este país el responsable y luego el responsable de la política interna se 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 encargaban de de pedir a quienes y que debían escuchar los escuchas a través de Pegasus por favor creo que tenemos la lista ah no no tenemos la lista o no va puede decir tenemos lista la lista de de estos personajes creo que no creo que no ahora la buscamos le ofrezco a usted una disculpa es mi prisa son mis prisas llegué prácticamente corriendo estaba estaba haciendo unas cosas en la papelería cuando este cuando cuando viene corriendo para a este para para hacer el programa pero luego se la conseguimos le prometo la vamos a conseguir los personajes por lo menos algunos de los que personajes de los que estaban que eran Carmen Aristegui Carlos Slimelú Germán Larrea Mota Velasco este algunos muchos periodistas algunos a a líderes sociales pero este en ese marco a licenciada Ceballos tú eres abogada conoces algunas cosas o muchas seguramente de cuestiones legales como terminamos con el espionaje en un país acostumbrado a espiar en un país que ha sido que ha tenido presidentes de la república informantes de la CIA ¿cómo hacemos para eso licenciada? No y no nada más presidentes informantes sino en este caso tenemos a nuestro actual presidente víctima de ese espionaje por toda su vida estos pasajes que a veces cuenta y que bueno a mí me espeluznan como mamá pensar que a su hijito que fue a la tienda y que le estaban queriendo sacar toda la información de manera pues maquiavélica perdón maquiavélica utilizado en el peor sentido posible buscando entre las conversaciones del rosario de su suegra cuando estaban rezando el rosario entonces es difícil esta parte es muy difícil y esto que comentaba también el maestro Pepe es algo que tenemos que tener en consideración las escuchas legales son legales porque las ordena un juez porque se justifican cuando llega un agente del ministerio público un fiscal y explica a la autoridad judicial necesito juez que me autorices escuchar por el periodo porque además la ley dice por un periodo de 45 días por 90 días improrrogable porque tengo la sospecha de que este Juanito Pérez o este Pepito de los chistes está teniendo conversaciones para traficar armas drogas etcétera y necesito saber que la información que me está llegando a través de inteligencia se corrobora con esta irrupción en la intimidad porque es un es un delito irrupir en la intimidad todos tenemos derecho de conversaciones en lo íntimo entonces cuando solamente cuando el juez determina que esas escuchas si tienen el peso específico que dice la autoridad y se justifica entregar estas órdenes de escucha pues se hacen justamente con esa finalidad y uno pensaría que se excluyen obviamente de los informes la plática de la hija con el novio o el chismorreo de la esposa con las amigas pero desgraciadamente esto no es así entonces se pone en riesgo a toda la familia y se expone su intimidad de manera pues muy lamentable y vuelvo otra vez con este ejemplo de las películas en la típica película de espías gringos contra rusos en donde le ponían iba al dentista y salía con un implante que podía escuchar sus conversaciones o le ponían un rastreador en el automóvil cuando lo llevaba a cargar gasolina o le ponían un micrófono o un microchip en la ropa o sea esto nos parece fantasioso y nos parece bueno porque siempre nos pintan que el que lo hace tiene fines muy elevados y justifica esa irrupción en la intimidad porque va a salvar al mundo generalmente un solo agente como tipo James Bond salva al mundo entero de una catástrofe inimaginable con solo escuchar o rastrear el paradero de una persona pero esto es muy grave esto es esto es algo que no se puede tomar aguasa cómo terminar con una costumbre prácticamente como si fuera usos y costumbres de las autoridades judiciales o perjudiciales de nuestro país pues claro que no es fácil sobre todo teniendo en cuenta que en muchas de las ocasiones esta costumbre este hábito de perseguir a la gente se hace con motivos políticos económicos muy fuertes y tienen la dirección de ir y perseguir a estas personas de ponerlas bajo el escrutinio pues para poderles chantajear para poderles decir si no dejas esta esta relación o si no nos informas nosotros te vamos a sacar todos sus trapitos al sol etcétera etcétera o sea esto es esto es algo delicado no es una situación fácil y vuelvo a las palabras del exministro o hoy ministro en retiro Saldívar Lelo de la Rea para poder acabar con ello tenemos que hacer una reforma que vaya más allá de solamente el ajuste en la ley y mira te lo platico ahora sí que con el conocimiento que me concedes de abogada cuando en 2011 después de esta sentencia impresionante para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el caso varios 912 que era sobre la desaparición forzada de un activista de Guerrero que después desde los años 70 se estuvo persiguiendo y que nunca se esclareció y que después de 30 años había llegado finalmente a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y que tardó todavía muchos años más este caso de Radilla Pacheco que fue el elemento por el cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos le dice a la justicia mexicana ¿sabes qué? tienes que armonizar todas tus legislaciones tu constitución para que todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos sean al mismo tiempo que la constitución tu ley máxima en donde antes pues imaginábamos esta pirámide de Hans Kelsen donde arriba estaba la constitución luego las leyes federales y así se iban haciendo cada vez más amplias las leyes que se tenían que observar bueno pues en esta ocasión a la pirámide de Kelsen le pusieron otro piso igual de ancho que la base que es la constitución y por el otro lado los derechos humanos y todo fue muy bonito idílico romántico pasamos te decía yo de un sistema puramente escrito a un sistema semi híbrido en donde hay juicios orales en donde nombre la profesionalización y la modernización de todos los juzgados de distrito y tribunales colegiados sí 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 como dice el presidente sí 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 todas las vacas sagradas la parte de abajo el primer respondiente que es el ministerio público el policía a esos no se les dotó de ninguna herramienta en respeto de derechos humanos a toda la gente que se dedica a pues proteger al ciudadano a enfrentarse digamos que de primera mano con la víctima y por qué no también con el delincuente no tienen la menor idea no pasaron porque la corte por ejemplo perdón que me escribe tantos temas pero ahora sí que es junto con pegado la corte ahora que está defendiendo sus asquerosos e inmundos y majaderos fideicomisos no se detiene a pensar que una de las bisagras más importantes de la justicia tiene que pasar por la policía porque no han destinado de estos enormes y multimillonarios presupuestos un cachito para profesionalizar para dar cursos de derechos humanos a los policías por ejemplo a los ministerios públicos o a los médicos legistas que reciben a las víctimas y que le acaban diciendo a la chica lastimada o violada pues qué le hiciste a tu marido para qué para qué lo haces enojar es decir toda esta falta de profesionalización se refleja inmediatamente en una pésima gestión de la justicia la justicia no nada más es la que te otorga un juez al entregarte una sentencia sino todos los pasos previos y obviamente pues que tienen que ver con te decía yo desde el policía de barrio desde el patrullero desde el médico legista desde la gente del ministerio público el que toma la declaración hasta todos los demás entonces intentar erradicar una forma una cultura de mantener esta fase como de zozobra de híjoles y si me están escuchando y si me sacan mis trapitos y si en mi trabajo se dan cuenta que tengo una novia o si se dan cuenta que soy travesti no sé cosas que a lo mejor son muy íntimas pero que son ese factor miedo que hace que la gente tenga siempre pues de hecho la idea de que no se puede salir uno no puede uno denunciar porque si me corren y si me sacan entonces es bien difícil tratar de revertir una cultura cuando quienes hacen la justicia pues no brillan precisamente por su empatía ni por su respeto irrestricto a las leyes y con esto concluyo hace unos cuantos días el sábado el domingo leía yo pues una manifestación de la presidenta ministra presidenta de la suprema corte diciendo que era impensable homologar a la inteligencia artificial con la inteligencia humana diciendo que pues no se podía pensar en sentencias que fueran elaboradas con inteligencia artificial porque en en las sentencias reales las que se hacen intervienen varios factores como la sensibilidad digo bueno pues precisamente yo creo que la inteligencia artificial tendría muchísimos más elementos de sensibilidad de decencia que muchos de los jueces que muchos de los ministerios públicos y fiscales que participan en toda esta cadena de pues intento de justicia que vivimos en México entonces hasta que no se radiquen todos estos viejos vicios hasta que no simplemente un verdadero cuidado como se hizo con la desaparición de la policía federal y la integración de un nuevo cuerpo completamente nuevo como es la guardia nacional en donde desde el día uno los jóvenes están siendo preparados con disciplina con todas las artes militares habidas y por haber pero sobre todo con el factor derechos humanos protección respeto no se va a poder cambiar mucho entonces te digo perdón mi escepticismo pero tratar de pensar una nueva sociedad con las mismas viejas prácticas y unas leyes completamente parchadas remendadas a modo de los grupos que ejercían el poder incluso de manera ilegal pues no nos va a reportar muchos muchos cambios para poder llegar a buenos cambios necesitamos reformas de mucha de mucho calado y sobre todo esta voluntad de todas las personas participantes en el proceso de justicia de quererlo cambiar y ahí sí pues el plan C nos va a quedar apenas y como como justo vamos a tener que trabajar mucho lo del próximo sexenio para cambiar en algo todo este cuerpo legal que le permite todavía a los del proceso de justicia actuar como lo hacen pero Laura muchas gracias mientras llegamos a la inteligencia artificial mientras no nos corrompemos porque ese va a ser el problema a la inteligencia artificial quizá no la podamos corromper pero mientras pasa eso este teníamos otro tema antes de despedirnos los tres teníamos otro tema que me gustaría que tratara aunque sea un poco este el maestro Pepe Reveles íbamos a hablar de Estados Unidos lanzó lanzó o puso en marcha este lunes un nuevo programa que se llama Fuerza de Ataque contra el Fentanilo este ¿cómo ves eso Pepe? tenemos pendiente todavía el cártel Jalisco Nueva Generación que también luego lo podemos tratar con Laura si le avisamos con tiempo que vamos a tratar este ¿cómo ves este nuevo programa tomando en cuenta las poco más de 100 mil muertes creo que son 120 mil por año que causa el Fentanilo en Estados Unidos todo lo que ha generado y pues aquí tenemos uno de los cárteles especializados en eso este maestro Reveles mira yo creo que ese el propósito de Estados Unidos de no cejar en ese empeño de llevarse a los responsables de introducir el Fentanilo desde México a Estados Unidos no hay otro culpable para Estados Unidos más que México llámese cártel de Sinaloa llámese cártel Jalisco nueva generación y están buscando acercarse a algunos de los líderes que pudieran darle pues un camino más fácil para encontrar a los a los que transforman los precursores que vienen desde Asia los transforman en el suelo mexicano para meter los Estados Unidos y también en el suelo de Estados Unidos en el sur sobre todo se sabe que hay laboratorios manejados quizá por mexicanos quizá por estadounidenses o por unos y otros para este pues darle a los adictos lo que quieren y lo que quieren es tomar el Fentanilo porque les produce unas sensaciones que que no no soportan la tentación de probar de tal manera que ellos mismos se acercan al peligro se ponen en peligro ya sea mediante las pastillas mediante polvo mediante mezcla de Fentanilo con otras drogas ya existentes como la heroína o la cocaína a veces sin saberlo y con ello pues está está muriendo pues una cantidad de de adictos estadounidenses hace algo que parece no tener relación directa pero si la tiene es el el haber dejado en libertad al lobo Oscar Nava Valencia que es nada menos que primo de la esposa del Mencho es un cuate que es un individuo que que pertenecía este al al cartel del milenio al al cartel de los Valencia también del que fue líder su tío Armando Valencia Coronelio alias el Maradona que fue capturado desde agosto 2003 pero este tanto Oscar Nava Valencia que es el lobo como su hermano Juan Nava el tigre este ya testificaron contra Genaro García Luna ya testificaron contra los Queenies es decir los cuñados de el mencho de Mencio Ceguera Cervantes esto que quiere decir que Estados Unidos está está buscando a través de más declaraciones de estos personajes de estos dos personajes llegar hasta el cártel Jalisco Nueva Generación y frenar su actividad de introducción de fentanilo a los Estados Unidos yo miro en estas acciones de Estados Unidos una creencia de que se están acercando a la captura sin contar con que el mencho tiene una enfermedad mortal por necesidad tiene que atenderse a escondidas en un hospital privado que instaló pero también en otros hospitales a escondidas para no ser atrapado sin embargo pues este primo de su esposa de 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 la de la esposa del mencho pues está dispuesto a a declarar en contra de todo el grupo ¿no? que derivó justamente donde nació el mencho en 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 Aguililla ¿no? y donde participó por primera vez como un colaborador de Nacho Coronel y de los Beltrán Leiva estamos hablando de antes del 2010 entonces creo que va a haber este novedades va a haber noticias con respecto a Cártel Jalisco Nueva Generación mientras tanto están empeñados en volver a someter a los mexicanos están los chapitos que no lo mencionan el día de hoy pero los chapitos son los personajes a los que responsabilizan de esta introducción de Pentanero a los Estados Unidos y esta nueva embestida del gobierno de los Estados Unidos pues tiene que ver justamente con todos ellos pero también con el Cártel Jalisco Nueva Generación ahora van a dos bandas y creo que en ese en ese camino van a tener resultados no muy lejanos yo miren les agradezco antes de que me despida de ustedes y de que se despidan ustedes del auditorio los dos me recuerdan cosas que seguramente trataremos más adelante la licenciada Laura Ceballos el caso Rosendo Radila Pacheco que fíjate es mi amigo el nieto de Rosendo es mi amigo Rosendo este y el papá de mi amigo esa acompañaba a su papá a Rosendo Radila el día que desapareció este en Guerrero que es el caso que habla Laura ya después lo trataremos y en el caso del maestro rebelde pues si hay como una especie de cambio ahí se va a notar pronto en las estructuras del cártel Jalisco Nueva Generación porque ciertamente Nemesio el Mencho Ceguera Cervantes tiene una enfermedad renal y es como dicen los médicos por lo regular mortal por necesidad así que yo les agradezco a los dos a donde antes de que se me vayan que se despidan primero primero Pepe que yo sé que no tiene redes aquí nomás lo van a encontrar aquí al maestro rebelde que siempre me va a dar mucho gusto así que maestro rebelde te agradezco muchísimo muchísimas gracias Paco y Laura con gusto de estar contigo también Laura licenciada Ceballos muchísimas gracias mira que que afortunado soy este esta participación emergente me da parte me permite platicar contigo yo siempre digo que entrevistas que les puedo preguntar mejor platicamos hacemos una charla de amigos y yo te agradezco infinitamente a donde te buscamos sé que estás caminando buscando tu candidatura así que a donde te encontramos a donde te buscamos y en que camino vas pues bueno muchísimas gracias antes que otra cosa que honor digo estar compartiendo esta esta mesa con dos enormes referentes a los que yo personalmente admiro desde antes de entrar a esta onda de las redes sociales don Pepe Reveles bueno de lujo siempre y bueno mi queridísimo maestro Paco Cruz con quien además también como decimos nos estrenamos ambos juntos porque los dos empezamos a hacer estas entrevistas al tiempo con el primer libro este del señor de la muerte así que de verdad un orgullo un cariño muy grande que le tengo al maestro Paco Cruz y bueno pues si estoy en este camino me inscribí para pedirle a la gente que si se puede y les van a preguntar pues digan que soy yo la que quieren que los represente ahí en la cámara pues bueno yo estoy en todas las redes sociales no me las sé todas pero ahí les va en el ex twitter arroba ceballos laura en youtube laura ceballos alcazar en facebook laura ceballos en el instagram laura ceballos a en threads laura ceballos a y creo que hasta ahí vamos y pues bueno aquí por supuesto en sin censura los lunes con mi comadrita lina duarte y cuando no tengo chance bueno pues en espacios maravillosos como este de este martes así que muchísimas gracias y pues en cuanto empecemos a caminar ahí les doy la lata para poder este hacer algo pues a favor de la ciudadanía en donde la gente me quiera apoyar pues yo a los dos les agradezco mucho me quedo unos un par de minutos a despedir el programa pero les dejo un abrazote a los dos a laura sigan a la llenmorelos por favor está buscando un espacio a llenmorelos por favor síganla maestro rebeldes les mando a los dos un abrazote y muchas gracias yo me quedo a despedir gracias a los dos